¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre este producto mamalón de cine que va a salir en estas semanas. Puede que ya lo hayan visto en otros lados, pero pues no pasa nada si se los cuento en este momento. Aquí está el producto mamalón de Mulan, el cual van a vender en Cinemex. Es una palomera mamalona, si no es que me equivoco. Es como estas lámparas chinas, creo. Esas que ponían en aquella época, si no me equivoco, creo que estoy bien. Y pues la verdad, se me hizo algo bien, o sea, no es que algo como que yo diga ¡Ah, no mames! Pinche producto mamalón está bien, vergas, es innovador. Pero pues está bien, o sea, le echaron ganas, sí. Pues sí llama la atención, atrajo mi atención mamalona. Yo creo que sí lo voy a comprar. Como vean las fotos, no es enorme, ni tan grande. Es como un poquito más grande el tamaño de la palma promedio, por así decirlo. Y pues yo le calculo que ha costado unos 370 en combo, o 300 solo, no lo sé. Pero pues ustedes comenten si lo comprarían, si dicen a huevo voy a ir a ver Mulan, o no. Sí me interesa mucho. La película no me llama en todo la atención, pero no por el hecho de que no sea igual que la animada. Sino porque ya no quiero darle mi dinero a Disney. Ya, ya fue mucho Disney toda la vida, pero últimamente, pues machín. Pero pues me gusta saber su opinión. Así que ya saben, dejen su like, compártan, suscríbanse aquí abajo. Les dejo nuestras redes sociales, comenten qué les pareció y todo se puede. Nos vemos hasta la próxima, morros. Chao. 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 Chao.